¡Eyá! 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 ¡Yo yo 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 mamón delmo! ¡Go! 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 ¡Ayúme! Yo tengo el alma entusiasta y aquí de verso les diré Yo tengo el alma entusiasta y aquí de verso les diré Un homenaje a la reina Marta, la soberana del café Un homenaje a la reina Marta, la soberana del café Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Hay hombre sabor México y Colombia Rico Linda Marta vengo Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Bailando la cumbia ya empezó A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Vaya, herena, solilea Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Revilla Records La marca de los éxitos